Como presidente de la Comisión de Haciendas, en este momento se está dando el primer debate para la aprobación del proyecto de acuerdo 013 del 2020, que tiene que ver con el presupuesto de la vigencia 2021. El ponente de este proyecto tan importante para la ciudad de Barranca de Hermeja y para la misma administración en cabeza del doctor Alfonso Jasmerlano, tiene un presupuesto de 553 mil millones de pesos, de los cuales 11 mil 433 millones serán destinados para los organismos de control como el Consejo, la Contraloría y la Personería. 110 mil millones son para gastos de funcionamiento, 383 mil para gastos de inversión, con un total de 553 mil millones aproximadamente, el presupuesto para la vigencia 2021. Esperemos que en el día de hoy se apruebe este proyecto importante para la administración, para Barranca de Hermeja y para el pueblo de esta ciudad que lo tiene todo.